Y esta si es una buena noticia, por fin la administración departamental adjudicó el contrato del transporte escolar. En este momento se encuentra el contratista realizando la respectiva documentación para sacar el anticipo, para así poder iniciar a prestar este servicio la próxima semana. La administración departamental de Arauca el pasado lunes adjudicó el contrato del transporte escolar en esta región del país. El contratista se encuentra legalizando el anticipo para poder iniciar a prestar este servicio. Sí señor, ya el día del lunes 18 se adjudicó mediante resolución 988. En este momento están los contratistas haciendo la legalización pertinente del mismo para poder entrar a operación muy seguramente la próxima semana. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, al parecer la próxima semana se dará inicio a la prestación del servicio de transporte escolar en el departamento de Arauca. Ya está adjudicado el contrato, ya estamos en manos de que los contratistas y estamos haciendo el acompañamiento para que legalicen lo más pronto, organizen todo lo que tiene que ver la parte legal y la operación que deben estar ya montándola en esta semana y estamos trabajando en eso para que Dios quiera la próxima semana arranquemos con el servicio de transporte escolar que es indispensable para los niños del departamento de Arauca. La funcionaria manifestó que son aproximadamente más de 7.000 estudiantes que se estarían beneficiando a partir de la próxima semana con este servicio. 7.142 niños en 220 rutas terrestres y 19 fluviales. Esto tenemos 94 días, según cuentan nos llegan más o menos hasta el 30 de septiembre, el cual pues ya la gobernadora tiene conocimiento y empezamos a hacer las gestiones para hacer la consecución de los días que nos harían falta, que más o menos son 30 días calendario, para cumplir con el 100% este calendario escolar del 2022. Aunque en la primera convocatoria se presentaron algunas falencias porque el único oferente no cumplió con algunos requisitos, pero por fin se pudo adjudicar. Sí, hemos estado trabajando juiciosos desde contratación, la misma gobernadora estaba al tanto de eso, Secretaría de Educación, todos los que hacemos parte de este proceso pues hemos estado trabajando juiciosos para que se diera este logro. El gobierno departamental de Arauca, a través de la Secretaría de Educación, le garantizará el transporte escolar durante todo el año 2022.